Alberto Fujimori, sí, ese soy yo. ¡Soy el adolescente! Ex-presidente de la República, 74 años de edad, procesado por 7 hechos delictivos entre los que se encuentran lesa humanidad y secuestro agravado, paciente con cáncer de alto riesgo, con 5 visitas al quirófano y a la espera de un indulto humanitario. Alberto Fujimori abrió nuevamente la polémica, luego de aceptar pedir formalmente lo que sus seguidores esperaban, y sus detractores temían, la libertad tras 5 años de encierro. Por pedido de sus hijos, de todos sus hijos, y por el pedido de muchísimas personas, incluso escuchando las voces de personas que van más allá del Fujimorismo, se ha tomado la decisión que en los próximos días se presentará el pedido de indulto por razones humanitarias. Hace una semana el panorama era distinto. Keiko Fujimori no consideraba la posibilidad de un indulto, hasta que llegó el pronunciamiento que quizás estaba esperando el presidente Ollantumala. No logro comprender exactamente la conducta de sus familiares. Todos sabemos en el Perú que para que un gobierno tome la decisión de si indulta o no indulta a una persona, tiene que haber una gestión de la persona interesada en su indulto o de los familiares cercanos. Y ha coincidido estas declaraciones del presidente Ollantumala con la presencia de todos sus hijos, Sachi que vive en el extranjero, Hiro que también está aquí ahora, que vive en Japón, han coincidido y al ver la situación de su padre, yo creo que han hecho un poco de presión también para que él mismo acepte esto. Con el pedido hecho público y a punto de formalizarse, comienzan nuevamente los cuestionamientos. ¿Sería legalmente viable un indulto? ¿La decisión del presidente se basará en una medida netamente humanitaria? ¿O podría tratarse más bien de un cálculo político? Y ahí me parece que hay por lo menos tres obstáculos importantes en realidad. El primero es que Fujimori está condenado por crímenes de la ex humanidad, lo dice textualmente la sentencia del 2009. Segundo, Fujimori está condenado por el delito de secuestro agravado, y en su gobierno se promulgó una ley que prohibía el otorgamiento de indultos para el delito de secuestro agravado. Y por lo tanto, ahí hay dos prohibiciones de carácter nacional como internacional que impedirían la posibilidad de un indulto. Y el tercer obstáculo es el obstáculo de carácter médico, de salud, digamos. La norma dicta que el indulto humanitario se concede a los que padecen enfermedades terminales y no terminales, irreversibles o degenerativas, ya que ni se encuentran en condiciones carcelarias que colocan en grave riesgo su vida, salud e integridad. Por lo que para el director del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, ningún de estos requisitos procede en el caso de Alberto Fujimori. Primero que los propios familiares han determinado que no, que Fujimori, si bien es cierto, tiene un lamentable estado de salud, ese lamentable estado de salud no es un estado de salud terminal. Este, tiene atención médica y pareciera que el asunto está bajo control, según la información que la propia familia hace público. En segundo lugar, no se podría afirmar en el caso Fujimori que las condiciones carcelarias están empeorando su estado de salud. Por una razón muy concreta, Fujimori no es seguro y gancho, que podría ser la razón para otorgarle un indulto humanitario. Fujimori está en una prisión que tiene algo de 400 metros cuadrados, que tiene un régimen especial, que él es el único preso, y que tiene condiciones especialísimas. Sin embargo, para el penalista Julio Rodríguez, Alberto Fujimori no tendría que estar al borde de la muerte para recibir el indulto humanitario. El indulto humanitario no significa que una persona tiene que estar moribunda para poder solicitarlo. El indulto humanitario se basa esencialmente en que la persona que lo solicita tiene una condición de salud que permanentemente se está agravando. Creo que no es necesario, ellos saben cómo está el presidente Fujimori. O sea, si lo que van a esperar es que esté grave y que se olviden, pues no, mejor que quede con el presente. Porque no está grave, no está moribundo. Y a Dios gracias, ahora hay gente que lo quiere ver moribundo. Y mientras que existen los que realmente quisieran verlo en ese estado, su familia teme que una posible negativa al indulto sea devastador para el expresidente. Lo peor que le puede pasar a una persona que está privada de su libertad, de cualquier persona que está privada de libertad, es que le denleguen el pedido de libertad. Eso anímicamente a la persona lo destruye. Lo destruye totalmente. ¿No quiere usted arriesgarse a que ocurra eso? Ese es el temor de mi padre. Para el fiscal supremo Abelino Guillén no cabe la figura del indulto. ¿Cómo puede el Estado mirar con buenos ojos un pedido de una persona que sigue alegando políticamente inocencia, a pesar de que en cinco de los siete casos se declaró culpable? Y en casos de corrupción. Y en dos de los casos que no se declaró culpable, fue vencido y derrotado judicialmente y se le declaró culpable. ¡Soy inocente! El camino que seguirá el pedido de libertad para Alberto Fujimori comenzará en la comisión de indultos y gracias presidenciales del Ministerio de Justicia, que se encargará de recibir la solicitud y emitir el informe al presidente de la República y a sus asesores. Luego sería el propio mandatario el encargado de dar el veredicto final. Esto, aparte de una antigua práctica ligada al derecho de gracia que tenía el rey, hoy día esto ha sido limitado. Si bien es cierto, es prerrogativa exclusiva del presidente de la República, lo que se exige es que sea motivado, que sea fundamentado. Pero también es cierto que el presidente de la República va a tener que evaluar la contraparte de este asunto, que es el sentimiento elevadísimo de burla a la justicia, que significaría otorgar un indulto si es que no encuadra dentro de las posibilidades que la propia normatividad está estableciendo. Pero existe otra pregunta que es urgente un posible indulto. Alberto Fujimori tendría que pagar los 27 millones de soles que debe el Estado por reparación civil, teniendo en cuenta que hasta el momento no ha cancelado ni un sol de esta deuda, que para el procurador anticorrupción, Julio Arbizú, debería continuar. No, la reparación civil se preservaría, obviamente, la obligación de pagar la reparación civil y habría que seguir exigiéndola, ¿no? Sin embargo, para el abogado César Nakazaki, Fujimori no tiene cómo pagar esta deuda. Lo que pasa es que en el penal no puede pagar inmensas cantidades que yo le preguntaría primero a Arbizú que las justifique, porque lo que ha hecho el sistema anticorrupción a la vez de estos años es inventar cantidades inteligentes de reparación civil sin ninguna prueba, sin ningún fundamento, solo con el propósito de mantener a la gente en la cárcel. Lo que sucede, mi querido Jimmy, es que la reparación civil es una deuda. Y yo creo que tú, como persona culta, sabes que se paga la deuda cuando se tiene que pagarla, ¿no? Y quien no tuvo reparos para saludar la decisión de la familia Fujimori fue el cardenal Juan Luis Cipriani. Me alegra, me alegra el que la familia haya tomado esa decisión. Yo haría de aquí un llamado a una enorme reconciliación, sin odio, sin venganzas. ¿El presidente Humala debería indultar a Fujimori entonces? Bueno, yo no le quiero decir nada a el presidente Humala, por supuesto que creo que tiene todos los elementos para poder hacerlo. La decisión quedaría entonces en manos del presidente Ollantumala, quien ya tiempo atrás había dejado abierta la posibilidad de aceptar un indulto para Alberto Fujimori. En mi opinión, nadie debe morir en la cárcel. Y creo que, a buen entendedor, pocas palabras. Si le llegara a pasar algo a mi padre, me siento mal, me va a ser el principal responsable. Lo cierto es que el expresidente ya fue dado de alta pues su situación médica ha sido controlada y hasta se ha animado a mandar nuevamente una carta a la opinión pública. Queridos amigos, dentro de muy pocas horas abandonaré las instalaciones de la Clínica San Felipe luego de haber superado satisfactoriamente y gracias al cuidado y competencia de mis médicos y su personal auxiliar las complicaciones postoperatorias que obligaron mi internamiento. Esto significa que ya ha sido controlado el granuloma aparecido en la lengua. Es oportunidad pues para expresar mi agradecimiento más profundo a los miles de compatriotas que en todo el país me han hecho llegar a través de Keiko y Kenji palabras de aliento y solidaridad que recibo con espíritu de lucha. Quienes de esta forma generosa se identifican con mi persona y mi gobierno y quienes incluso tienen diferencias políticas con el fichimorismo han generado una corriente a favor de un indulto por razones humanitarias. Mi gratitud vuelve a quedar comprometida. Yo seguiré luchando por mi salud, mi libertad y mi inocencia. Espero que me sigan acompañando en esta lucha. Un fuerte abrazo, Alberto Fujimori. Lo que se espera entonces es el pedido formal de los Fujimori al propio presidente Humala o ante la presidencia de consejos de ministros y se inician los trámites correspondientes. De darse este indulto sería un hecho histórico para nuestro país pues el expresidente Augusto Beleguía pudo conseguir ser indultado antes de su muerte.